Me quiero quedar aquí, perdido estoy yo Dejanos llevar por el sonido amor Nos mueve una y otra vez, nos pone al revés Me conviene, I can't deny, I can't deny El ritmo psicodélico No quiero esperar, dámelo y me das Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico Smoke weed every day Me quédale otra vez Podemos jugar con lo que está prohibido Ven y en el te quiero aquí, solo conmigo Nos mueve una y otra vez, nos pone al revés Me conviene, I can't deny, I can't deny El ritmo psicodélico No quiero esperar, dámelo y me das Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico Esta noche sé que quiero hacerte mío, sentir el deseo, consumirte vivo No quiero esperar, dámelo y me das Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico No quiero esperar, con ritmo psicodélico No quiero esperar, dámelo y me das Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico Con ritmo psicodélico No quiero esperar, dámelo y me das Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico Cálmame este desespero, con ritmo psicodélico